Estamos en comunicación con Gerardo Pérez, él es el presidente de la agrupación Puro Sentimiento Rojo. Gerardo, ¿cómo te va? Buenas noches y gracias por atendernos. No, buenas noches a vos, gracias a vos Martín y a tus compañeros de mesa. Bueno, seguramente habrá tiempo para hablar un poco más de manera más prolongada, pero queremos saber cuál va a ser la postura. Ustedes emitieron un comunicado hoy, pero para aquellos que no se hayan enterado, a esta convocatoria. Primero si van a ir el jueves y después qué postura van a tener. Sí, en principio no sabemos si se va a realizar esta convocatoria a raíz de todos los movimientos que están pasando. Y la verdad que esto nosotros lo estamos reuniendo en forma periódica, así que nosotros no tenemos decidido si vamos a concurrir a esa reunión. Estamos juntando y lo evaluaremos en el día de mañana. Hay que esperar a qué pasa mañana y el día jueves. Gerardo, ¿qué tal? Te saluda Vicente Muglia, ¿cómo estás? Vicente, un gusto. Gerardo, te quería preguntar, ¿qué opinás vos de este acuerdo? Ah, el acuerdo es, por lo que tengo entendido, es un acuerdo de una agrupación más un grupo de socios que tiene que hacer un aporte para la institución. Después, no sé, los pormenores de ese acuerdo. Por eso lo saben ellos. Yo puedo decir, yo estuve en la reunión de la semana pasada y el presidente del club dio un informe, bueno, no sé en qué estado estará ahora, pero, o sea, todo lo que quieran ayudar con la institución me parece bien. Lo que tiene que ser después un poco claro, este, cómo queda, cómo va a quedar. Nosotros, yo hoy me llamó una persona diciéndome si nosotros fuimos a votar por el superno, y la verdad es que nosotros no tenemos potestad, porque eso tiene que pasar por una asamblea, tiene que ser algo estatutario, se tiene que manejar de esa forma para que no haya después problemas, e inclusive con la gente que va a hacer los aportes para la institución, ¿verdad? Claro. Ahora, el tema de que... Tiene que manejar una asamblea con los representantes elegidos por los socios en la elección anterior. Sí, ahora el tema es, en lo personal no te hace ruido quiénes son estos integrantes que son los que aportarían el dinero. No, no, para nada. Son socios de la institución, y la verdad que yo tengo que creer y tener algo mejor de la buena fe de que hay gente que va a aportar y que quiere ayudar. Ahora, después, no sé, tiene que ser clara la forma. Tiene que ser clara la forma, inclusive para ellos y para nosotros, y que si el día de mañana sea todo en forma estatutaria, para cuando la institución llame a la elección, bueno, por supuesto que estaríamos de acuerdo en el adelanto de elección, ¿verdad? Porque, bueno, en las condiciones que está el club, no sé si va a poder seguir la gubernabilidad. Ahora, queremos que sea así, todo claro, todo dentro de los márgenes legales de lo que indica el estatuto del club, y, bueno, y después que se llamen a elecciones cuando la institución crea. Gerardo Pérez, presidente de la Grupación Puro Sentimiento Rojo, muchas gracias por pasar por siempre. Muchas gracias, Martín, a vos y a toda tu gente. Ahí está. Vamos a una pausa.